Bienvenidos chicos a un video mas de R Swagger Y estas en mi canal Jejejeje Eh, me quedas sexy eh Bienvenidos chicos una vez mas a un video mas de R Swagger Bienvenido a mi canal chicos Voy a dejarle en la descripcion la fanpage Me encantaria que me apoyen por ahi Tambien ya hice el twitch, ya voy a poner el twitch tambien Apoyenme en twitch, apoyenme en facebook con el fanpage Ahi subo gameplays y hago live Ok, nunca he probado el twitch, ahora lo voy a probar Asi que desearia que me apoyen en ese nuevo proyecto tambien chicos Asi que gracias por todo, ya estamos en el nuevo gremio Todo el que quiera tener el nuevo gremio que haga los pasos Que puse en el video O me pueden tirar a mi y yo les dejo saber a uno de los administradores De los que reclutan personas Para agregarlo a ustedes al nuevo gremio Ok Nada mas y nada menos le traigo un real y nuevo modo de hacer dinero Ok, un nuevo modo de hacer dinero Con los trabajadores No se si es rentable si o no Porque todavia No le he visto como que me deja Si como que si me deja plata Pero se vende caro Ok, pero no lo he probado yo mismo Asi que nada mas vamos aqui Y vamos a probar esto Lo primero que voy a hacer es Para la captura de la pantalla Es... Déjame capturar la pantalla Ya la capturé Ok, eso es importante Bueno chicos ya tenemos la captura de pantalla para ponerle en el video Eh... Hoy le voy a hablar de los trabajadores chicos Ok Muy importante estos Asi que que lo que con que lo que De mínimo con la pampara Prendía Prendía Ratatata Jejeje Miraboo Oye chicos estoy contento Tenía mucho No tenia tan invenido Estaba loco por llegar a casa Pasé un video bueno de Albion Para ustedes Ok, esta es la nueva forma de sacar dinero con los trabajadores Eh... La forma que le voy a enseñar Es algo Que se puso Y quizás Muchos de ustedes Ni se habían dado cuenta Que los trabajadores Lo puedes vender Ok Puedes vender A los trabajadores Cuando lo subes de leve Lo puedes vender en tier 3 Tier 4 Tier 5 Tier 6 Tier 7 Tier 8 Puedes venderlo en la subasta ¡Oh! Como asi suagas Te estas volviendo loco Puto No No suagristo No me estoy volviendo loco En serio Lo puedes vender O sea Ves como Como te explico Ves como cuando tu crees Ey No he recogido nada Verdad Tengo pollitos Pío, 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 pío Pollitos Ven como cuando crían Los pollitos A recoger pollitos A recoger pollitos Eh no Vengo a recogerlo ahora Déjame hacer Asi como crías pollitos Puedes Criar A los trabajadores O sea Como criar Fácil Eh Take out Este es level 3 Tier 3 Tier 4 Ya tengo este trabajador Tier 4 Y ese de acá es tier 5 Ok Miren, mirenlo ahí Aquí es que te dice que tier es Tier 5 Ok Tengo también el tier 4 Y el tier 4 Y vamos bien Vamos bien chicos Vamos muy bien Ok Recuerda muy importante Tienes que tener una isla Para poder tener Trabajadores Ok Así que vamos con esto Esto Vamos con esto Oh Oh Lo primero que les voy a enseñar Es Déjame dejar la montura afuera Quédate aquí Ah Shoo Shoo Así Hey grite Tengo poderes Bueno lo primero es que Déjame llévame Este tier Que Este tier Ok Yo lo puedo recoger A la vaina Ok Recoger Yo puedo recoger Mi trabajador Y es level 4 Puedo recoger Lo único malo es Que una vez lo recoges Pierdes La felicidad Pierdes La felicidad Y estas bonificaciones De aquí La de comodidad Y eso es fácil de conseguir Ok Eh Como es la comodidad La comodidad de la cama Una buena cama Eh Una buena mesa de trabajo Y aquí te lo dice Los trofeos Que son estos que están aquí Son los trofeos Y así por el estilo Ok Muy importante esto chicos Ah Que más Que más Que se me escape No escribí Me gusta escribirlo Para no saltar Me los Ok Una vez lo resuelto Lo recoges Y lo recoges Que pasa Que ya Va a perder El prestigio Y la felicidad Y vas a tener que empezar De nuevo Eso es lo único malo Pero si es para venderlo Lo puedes recoger Voy a hacer un ejemplo Ok Recoger Este trabajador Se transferirá A tu inventario En una forma De contrato De trabajo Avertencia Los trabajadores Perderán cualquier Progreso Entre niveles Diario Equipados Y recursos No recolectados Y recogidos O sea Lo que quiere decir esto En poca palabra Es Que se va a volver Un pergamino Y ese pergamino Puedes venderlo Es un contrato de trabajo Puedes venderlo En la subasta Y sacar Dinerito Plata Ok Mientras más Tier sea El trabajador Más dinero Se saca Porque digo Que no se Si es rentable Porque no se Si todo el mundo Va a querer comprar O sea Tu puedes Un agricultor Y tu lo subes Tier 8 Tier 6 Tier 7 Y lo puedes vender Quizás el otro jugador No quiere comenzar Desde 0 Dale cosita Y prefiere comprarlo Así ya Tier 6 Tier 8 Tier 9 No se Depende Y lo compra Entonces vamos a darles Que si 9 le damos Así Este es el contrato Míralo ahí Contrato de cosechador obrero Los cosechadores obrero Ok Ya lo tenemos aquí Ahora vamos A ir Al punto Vamos allá Vamos al mercado Vamos a llegar Al mercado Chicos Al mercado Estoy contento Porque tenía días Que no hacía un video No tenía como ese ánimo Así como de hacer un video Y me lo hago Han pedido bastante Y yo sé que el video Que le he hecho No es relacionado O sea en full Como dando tutoriales Y guía ¿Sí? Pero Este sé que le va a gustar Este sé que le va a gustar Bastante Recuérdate que mañana Es el gran día Mañana vas Puede ser tú el ganador Del premium Por 30 días Yo tengo el mío por 9 Bueno Por 30 días Ok Puedes ser el ganador Así que Y miren Voy a hacer algo Bacano Bien bonito Voy a hacer algo Bien chévere Voy a regalar 150 150 150 No Voy a regalar Voy a regalar En este video En este video Chicos Atento Oigan como es En este video Le voy a regalar A 3 Suscriptores 50k 100k A 3 suscriptores Le voy a regalar 100k A cada uno Así que Pendientes Que también Por este video Voy a regalar 300.000 De plata O sea Voy a regalar 300.000 En total Y es 100 de plata A cada jugador 100.000 de plata A cada jugador Eso te va a dar Para armarte Conseguir tus tears Y así por el estilo Y va a ser una ayuda De mi para ustedes Ustedes me ayudan a mi Y yo le ayudo a ustedes Ok Así que Revienten este video Con los comentarios Denle like Compartan el video Inviten gente Inviten a sus amigos Rieguenlo por todo lado Mándenlo por correo Jejeje Eh Lo que ustedes quieran Pero apoyen Este video también Chicos Apoyen todos los videos Y muchas gracias A todos Por apoyar Este hermoso proyecto Hombre Un bello abrazo Para todos Sus hombres Eh Hombre Abrazo Bueno Una vez llegamos Al mercado Vamos aquí Y Entremos en el mercado Ojo Muy importante Muy importante Ojo Atención Así Atención Ok Vamos a tipos Espérate Wow Vámonos A tipos Trabajadores Miren aquí Miren aquí Muchos se preguntarían Yo me preguntaba Para qué Que carajo es Trabajadores No tenía ni puta idea Yo que Pero que es esto Que joder Yo ni lo había visto Yo Yo nunca me había fijado En esos trabajadores Ok Vamos a poner Cosechador Tier 3 Están en 4.000 5.000 Miren aquí Ajá Tier 4 60.000 60.000 Lo están vendiendo En 60.000 Yo creo que me voy a poner A vender Esclavos Y yo trabaje Y después lo vendo Ay padre amado Yo creo que me va 150.000 No A ver Ciento No, no, no Yo voy a vender Trabajadores Chicos Yo voy a Ya yo no voy a Farmear Ya yo no Yo voy a vender Trabajadores Ay no padre amado Celestial Ok 200 Ay Padre Ey Es un abuso Es rentable Subirlo de level Y venderlos Y subir los otros Y venderlos Y así haces fama Al mismo tiempo Ay padre amado Voy a ser rico Fueron putos Trabajen Esclavo No Tier 8 Medio millón Un tier 8 No Dios Esto está Uff Bueno Como le dije Le dan a trabajadores A ver Pescador Arquero Propecto Cantero Leñador Yo voy a ver Los leñadores Que tan caros son Porque tengo Mi ley 120 Y el 4 Y el 5 140 Que es el precio más 5 millones No 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 Están abusando No van a vender Esta vaina en 5 Están abusando La gente Se está volviendo Lo Perdón Están loco La gente Ni que 5 millones La concha De la concha Bueno chicos Ya Serio Serio Bueno Vamos aquí A donde dice Trabajadores Y aquí Vemos Lo que queremos Comprar O vender Ok Entonces vamos a decir Que el mío Es El trabajadores Y el 3 Confechador Aquí Confechador Equipo Trabajador Confechador Aquí En 4000 5000 Ok 4000 5000 No vale la pena venderlo Pero si lo subes Del 5 en adelante Si vale la pena Venderlo Por lo que veo Aquí Imagínate venderlo En zonas negras En zonas negras Va a costar Un Riñón Un pulmón La nariz Y el pedazo Del ojo Ok Ata la pestañas Pero si No está mal No está mal De verdad Si te gustó El video Por favor Dale like Déjalo Comentario Y suscríbete Al canal Si no estás suscrito Bienvenidos Sean los nuevos Suagrita Y bienvenidos Sean mis viejos Suagrita Un Gordiar Saludo Me despido Me despido Así que Ya me voy a dormir Son las 3 de la mañana Déjame ponerme mi vainilla Prepararme aquí Buenas noches ¡Gracias!